Hola mis amores, hoy les vengo con otro nuevo programa, espero que les guste. El programa de hoy se llama Matrimonio o Relación con Mujer Argelina. Todo lo que debes de saber. Este programa lo voy a hacer referente a que... Tengo muchos seguidores hombres que tienen relaciones con chicas de aquí o que les interesa una chica de aquí. Hoy les voy a decir todo lo que necesitan saber, a qué pueden aspirar si tienen una relación con esta chica, si la relación va por buen camino, qué futuro se espera, todos los referentes a este tema. Si te interesa, quédate aquí que es el lugar correcto. Quería agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito a mi canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. A las personas que apretaron el súper gracias, muchísimas gracias de verdad de todo corazón. En el próximo programa las menciono porque aquí no hay conexión buena y no logro abrir YouTube. Y no logro encontrar los nombres porque como no puedo abrir YouTube, no puedo buscarlos. Entonces en el próximo programa las menciono. Muchísimas gracias por haberle dejado una donación a mi canal, a aquellas personas que me comparten, que me han dejado lindos comentarios. A los que no están lindos también porque me hacen crear contenido y me hacen también mejorar como persona y como ser humano y mejorar mi programa. A los que están preocupados, ¿qué va a ser de mi vida? Bueno, tengo muchas cosas pensadas, pero con la cabeza caliente, pues se piensa mal. Y para todo lo que se piense, como eso me dice usted, váyanse, vayan a otro país, váyanse a vivir solas. Para todas estas cosas se necesita dinero y en estos momentos no tenemos dinero suficiente como país para otro país. Que se necesita bastante. Entonces estamos en plan de ponernos a reunir ahora. Y nada, ahora sí vamos a comenzar. Entre las preguntas que me han hecho está el que su chica a veces se desaparece tres días y vuelve a aparecer. Esto es un mal de todos ellos. No solo de los chicos, también de las chicas. Me dijeron, no, el miedo mío es que ella tenga otra relación. Tengo las manos aquí porque me da miedo que el aire les dé. Estoy en la playa. Me da miedo que ella tenga otra relación y por eso se desaparezca. Me da miedo que estas chicas sean infieles como son las chicas de Latinoamérica y demás y demás. Lo mismo chicas que chicos son bipolares. Tienen esto de pertenecer. Me pasa a veces con la familia de mi esposo. Mi suegra misma que no me soporta. Hay veces que se despierta muy cariñosa, muy amorosa, muy linda. Me hace hasta tortilla y todo para que yo coma y al otro día no me habla y al otro no me habla y al otro me se levanta y me hace no sé qué comida para que yo coma. Yo creo que estas personas, algunas tienen cierto tipo de vida. Así, con estas reglas y con estas cosas. tienen miedo de llegar a cierta edad y no casarse y como que se enferman de los nervios. Yo digo que aquí los medios, porque eran donde está la esquilla buena de verdad, son los psiquiatras y los del estómago por la comida que se hace aquí. porque aquí la mayoría tiene paciáticos. Antes de comenzar una relación con esta chica, yo te aconsejo que lo primero que tienes que saber es qué tipo de familia que tan religiosa son o qué tan religiosa no son. Mientras más tradicionalista es la familia, más conservadora, pues mayores van a ser los problemas para ti. A diferencia de lo que tú creas que la mujer va a ser muy buena, muy recatada, no, mayores van a ser los problemas para ti. Si tú le preguntas cómo es tu mamá, cómo son tus hermanos, ellas te van a decir son estupendas personas, no tienes por qué ser malos. Porque mi esposo me decía lo mismo, mi mamá es muy buena, mis hermanos, todo el mundo, son muy religiosos. Para él es una cosa normal. También influye la edad. Mientras más joven, más la familia la manipula, más órdenes le da. Hay un chico que tiene una relación con una chica de aquí, uno de mis seguidores. Esta chica tiene como unos 22 años. Él no es musulmán. Pero la familia de ella es muy conservadora. Él le ha enviado dinero a esta chica y tienen una relación ya de un año. Ya él quería dar el segundo paso de venir a casarse. Más sin embargo, la reacción de esta chica fue horrible. De hecho, casi lo ha bloqueado. Y él no entiende por qué se tenía una relación tan linda. Y él quiere casarse con ella y llevársela a su país porque ella lo bloquea. Yo le explico a él que es prohibido terminantemente para una mujer de aquí estar con un hombre musulmán, que no sea musulmán. No es ser musulmán que dije la shahada y ya. Tienes que tener tu certificado. Es uno de los requisitos legales, no religiosos, legales del país que el hombre tiene que tener certificado de musulmán. Hay alguna pausa cada rato para comer una ubrita. Imagínense ustedes. Recuerden que acá abajo está la página de Sorpresitas Arrelinas para si alguno quiere enviarle un regalo a su chico, a su chica. Bueno, el problema es que la chica ha reaccionado mal, pues de hecho no quiere ni hablar con él. Aunque no lo ha bloqueado, él escribe y ella no le contesta. Le pido de favor que la deje en paz y que no, que ella no puede hablar con su familia. Está prohibido para un musulmán, prohibido terminantemente para una mujer musulmana estar con un hombre que no sea musulmán. Una mujer que tenga una relación con un hombre es fornicadora, es uno de los pecados del Islam, y está en el deber de la familia cuidarla. Si esta familia se entera de que ella tiene una relación contigo y que tú no eres musulmán, esta familia la puede botar de la casa, la puede golpear, le puede quitar el teléfono. Pueden ocurrir muchísimas cosas feas para esta chica. Así que yo te aconsejo que si vas a comenzar una relación, le preguntes qué tan religiosa es la familia y que te reconsidere si no eres musulmán. No tienes probabilidades de matrimonio con ella. No la hay. Porque aunque ella fuera a tu país, por ejemplo, Ecuador, México, a casarse contigo, estarían casados en tu país, pero en este país ella no tendría ningún tipo de valores de matrimonio porque es prohibido ante la religión y puede ser hasta penado por... Bueno, no quiero ni hacer conjeturas sobre esto. En la familia, por lo menos religiosos o musulmanes, el hombre es la cabeza ante la familia y el matrimonio del hombre obtiene o tiene como un liderazgo, está por encima de la mujer. Y ninguna mujer musulmana puede permitir que un hombre que no sea musulmán, que sea cristiano, que sea que esté por encima de ella. Ella no puede estar recibiendo órdenes de alguien que no sea... su esposo no sea un musulmán como ella misma. Un musulmán no puede estar por debajo de otro hombre que practique otra religión. Además... Ah, ¿por qué? Porque puede influir en la religión de él y como ella está en un nivel más para abajo del hombre, como menos carácter, menos fuerza, puede cambiar su religión y dejar de ser musulmana y convertirse en la religión de su esposo y eso está mal visto ante el islam. Además, los hijos heredan la religión del padre y si el padre es cristiano, los hijos van a ser cristianos y el objetivo de los musulmanes es que la familia, la comunidad musulmana se crezca. Ese es el objetivo fundamental de cualquier musulmán. Tener muchos hijos, mucha comunidad musulmana. Dio a la coincidencia que tuviste suerte. Encontraste una familia que no es como el Sepadora, que no mantiene la religión porque hay personas aquí que no son musulmanas. Les dicen que son musulmanas porque nacieron aquí y le pusieron esos títulos, pero ellos no lo tienen ni en su corazón ni nada. Quieren irse de este país a una mejor vida y a cambiar el sistema este que tienen aquí porque quieren ser mujeres libres e independientes. Y se casan contigo porque quieren este tipo de libertad. Como quiera que sea, en cualquier caso, lo mismo la mujer conservadora que la que quiera ser libre. Te aconsejo que tengas tremenda buena marca de billete. Porque normalmente a un hombre de aquí le cuesta carísimo una mujer, de hecho, por eso se la buscan en otros países porque no tienen cómo pagar a estas chicas de aquí que ellas están al nivel al nivel Dios. Piden oro, dinero, una boda de rampampán. Imagínate tú que se casa con un extranjero. Ellos van a pretender que usted pague lo último. La última estilla es la que usted va a tener que dar. Créeme. Así que si eres un muertico de hambre, aquí muerticos de hambre hay una pila. Tú das una patada y salen 100. Si eres un muertico de hambre no vas a como clasificar aquí en estas ligas en estas ligas de aquí porque estas ligas son ya le dije a nivel Dios el dinero que piden y una de las cosas es que siempre la familia de la chica tratan de buscar un hombre aposicionado para que esta chica no carezca de ninguna necesidad. Tren que voy para mi casa olvidé hacer el video de despedida. También voy a responder una pregunta que me hicieron me preguntaron si estas chicas son vírgenes o son como en América Latina que tienen intimidad de jóvenes. No, sin matrimonio no, estas chicas deben de llegar virgen al matrimonio así que un 99.9% son vírgenes. Esto no significa que algunas no tengan su intimidad lo que pasa es que la tienen por la parte de atrás o tocan la flautica. Es como se dice en mi país hay gente que no cree en nadie van a asustarse por la madrugada. Hay mujeres muy buenas muy correctas muy devotas no se que pero nada hay muchachas jóvenes que se enamoran y hacen ciertas cositas pero nada llegan bien al matrimonio la conchita la tienen cerradita deben de llegar así si se meten la patica se buscan tremenda candela y el hombre que se lo hizo podría estar preso. Por favor ahora sí suscríbanse desde el like los quiero un montón son compártanme y nada